Hola amigos de Facebook, Youtube y otros lugares donde pueda circular este video. Les saluda su amigo El Bicho. Bueno, hoy les quiero hablar acerca de una fecha que ya pasó. Me refiero al 11 de noviembre del 2011. O sea, el 11 del 11 del 11. ¿Verdad? Bueno, esta fecha ha causado cierta conmoción en muchas personas. En los medios masivos hemos podido ver cómo muchos han vivido esta fecha. Algunos numerólogos han afirmado de que en esta fecha, a las 11, con 11 y 11, se iba a abrir un portal. ¿No? Y donde el hombre iba a poder ser transformado en una criatura mejor. Perdóneme si me estoy equivocando. Muchos otros decían de que iba a ser un día de muy buena suerte. Por lo tanto, habría que aprovecharlo para hacer cosas que sean provechosas para cada uno de nosotros. Algunos se vestían de blanco para poder tener buena suerte durante el día o durante su vida. Algunas parejas en China, por ejemplo, se casaron este día para que este matrimonio pueda ser más fructífero. Y bueno, han habido muchísimos casos diferentes donde las personas vivían esta fecha de una manera particular. Todo ligado a la prosperidad, a la buena suerte, ¿no? Bien New Age, ¿verdad? Pero creo que nos hemos olvidado en esta fecha de algo importantísimo. Hemos dejado de lado algo que en realidad es mucho más importante que esto de la buena suerte, ¿no? Nos hemos olvidado de conmemorar el nombre y el honor de un personaje importantísimo. Y digo esto porque el 11 de noviembre del 2011 era el Día de Atila. Tal como le escucharon, el Día de Atila se conmemoraba el día 11 del 11 del 11. Y bueno, como muchos otros como yo, que sí nos acordamos de esta fecha, hemos llegado a celebrarlo de una manera muy especial. Yo, por ejemplo, me fui al jardín y agarré un fosforito y quemé el pasto, ¿no? Esto es como un símbolo, ¿no? De memoria, de aquellas sabias palabras que dijo este hombre en alguna ocasión cuando se preparaba para atacar al Imperio Romano. Esa frase que decía, donde pisa mi caballo la hierba no crecerá. Entonces le malogré el pasto a la casa de mi tía, porque yo no tengo jardín, quemando su pasto. ¿No? Yo creo que muchas personas como yo alrededor del mundo, también han hecho este gesto simbólico en honor a este hombre, Atila. Así que en vez de estar preocupándote por que si voy a tener buena suerte o no, ¿por qué no celebraste a Atila? ¿Por qué? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!